Gillo cree en Dios, Gillo cree en Dios, Gillo cree en Dios y tiene la fe para crecer. Crece su corazón, crece su perdón, crece su amor, no tiene temor, porque cree en Dios. Crece su corazón, crece su perdón, crece su amor, no tiene temor, porque cree en Dios. Al cien, carnal, al cien. ¿Y cómo te encuentras, Gillo? Yo guapo, sexy, bello, mírame nomás, saludos a las chicas, besos hermosas. Bueno, a ver si, Gillo. Oye, padre, ahí está mi tarea, ¿ya la viste? Tu tarea. ¿Esta es tu tarea? Ajá. Oye, Gillo, pero a tu tarea le falta presentación, ¿no? Primero. Ok, ok, dámelo. Bueno, déjate, déjate, es la tarea. ¿Qué quieres hacer? Disculpe usted. Hermanos y hermanas, señoras y señores, niños y niñas, pingos y pingas todos, esta es mi tarea. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Ay! Pues tú querías que la presentara. No, pero de esa manera, no, no inventes, Gillo. Oye, padre, pero entonces tú me castigarías por algo que yo no hice. No, yo no soy así, o sea, yo soy, creo, me considero, dicen algunos que, pues, soy más o menos buena persona. ¡Qué bueno! Porque la neta, no hice nada de tarea. ¿Eh? ¿No seas burro, macetón? ¡Ay! ¡Mi oreja! Nomás, ya parezco dumbo. Nomás vuelo porque, de tanto que me jalan las orejas. No, no seas macetón. Casi nos encontramos al final del curso, y es importante que enseñemos a los niños muchas cosas todavía que hay acerca de nuestra fe y de nuestra catequesis. Así es, hay muchas, muchas, muchísimas. Y, muy bien, entonces, hoy queremos enseñar a los niños los siete pecados capitales. ¡Ah, muy bien! Muy bien, y por eso les voy a enseñar una memotecnia. ¿Una memotecnia? Sí, la técnica de memo, mi amigo, el compa, mi vecino. No, 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 a ver, a ver, no inventes. ¿Cómo que la técnica de memo? No, una técnica de memoria, carnal, ubícate, ubícate. ¡Ah, muy bien! ¿Y cuál sería esa técnica de memoria? Con la letra inicial. ¡El gaspi! ¡Ah, y qué quiere decir el gaspi! Envidia, lujuria, gula, avaricia, soberbia, pereza e ira. ¡Ah, andré! ¡Órale, qué bárbaro! Muy bien, son los siete pecados capitales. Muy bien, ¿y tú sabes por qué son capitales? Sí, porque deriva la cabeza. O sea, que de ahí se derivan muchos, muchos, muchísimos. Evidentemente son cabeza, o hacen cabeza, detrás de ellos viene la cola. O sea, hay muchos más. Sí, hay muchos que se derivan de estos pecados capitales. Y bueno, pues es importante, ¿verdad? Que nosotros los evitemos, porque son situaciones del mal y del maligno que nos hacen caer en el error. Y no tenemos que encontrarnos con esta limitación. Al contrario, Dios quiere que vivamos en la virtud. Y por eso decimos, por ejemplo, el pecado capital de la ira. Pudiéramos decir, su arrinconado, su amigo, ¿qué pudiera hacer yo? ¡Los madrazos! ¡Ah, caray! Bueno, pues sí pudiera ser amigo de la ira a los madrazos, ¿verdad? Porque una persona que es incapaz de dialogar, se llena de ira y de rencor, y se va a los puñetazos. No, no, no. Pero tú no debes de hacer eso. Yo no más uno. No, ninguno. Tienes que aprender a dialogar. Y contra el pecado de la ira, nosotros tenemos que tener la virtud de la paciencia. La paciencia del Padre. La ciencia de la panza. Grande, grande, grande. Hay que tenerla. No, no, a ver, ¿qué te pasa? Yo tampoco no tengo una panza tan grande. No lo inventes. O sea, hay que tener paciencia. No te dejes dominar por ese rencor. Piensa las cosas antes de decirlas. Muy bien, vamos al pecado capital de la gula. ¿Cuál pudiera ser un hermano de la gula? Las garnachas ricas y sabrosas. El atorona la comida. Atorona el pastel. Lo grasoso y sabroso. ¡Ay, caray! Se ve que traes hambre. Mucha, mucha hambre. Trae buen hambre, Padre. Dame de comer, dame de comer. Sí, evidentemente, pero contra la gula. Hay una virtud que tenemos que vivir y que se llama la templanza. Sí, o sea, evidentemente, pues, podemos comer de más, pero hay que comer lo necesario. Aquello que nos ayuda y nada más. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente, este, pecado capital. Decimos, ¿cuál es ese pecado capital? La envidia. ¿Y cuál pudiera ser alguna hermana de la envidia, verdad? Tener un cargo del año. Tener muchas cosas. Quererlas, anhelarlas. Y, de hecho, buscar de manera ilícita esas cosas. Si yo quiero un carrito, se lo quito el morro. No, no, ¿cómo que se lo quitas? Entonces, se llama robo. O sea, la envidia puede llevarme al robo. Puede llevarme a otros pecados. Incluso la mentira, la infidelidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con este pecado. Y contra la envidia, nosotros tenemos también una virtud. ¿Cuál sería, Giyo? La caridad. La caridad. Muy bien. O sea, que es carísimo, carísimo, carísimo te va a costar. No, 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 nada de eso. La caridad es muy diferente. Quiero decir, es el saber compartir lo que tenemos, valorarlo. Y también lo poco o mucho que tengamos, compartirlo a los demás. ¿Sale? Muy bien. Vamos al siguiente pecado capital, que sería la lujuria. ¿Y cuál pudiera ser un hermano de la lujuria? Los malos pensamientos. Malos pensamientos. Actos impuros. Muy bien. Esos actos, ¿verdad? Que no son nada sanos. Que no son nada puros. Y que más bien me llevan los pecados de impureza. Y contra ese pecado está la castidad. La castidad. Quiere decir que me ayuda a regular todas mis relaciones de vida. Sexual. Que no solamente es esa sexualidad íntima genital. Sino también mi manera de relacionarme con los demás. Mi manera de ser con los demás. De llevármela bien con el otro. ¡Ándale! ¡Qué chido eso! ¡Muy bien! Vamos al siguiente pecado. El pecado de la soberbia. Y su hermano. La humillación. ¡Humíllalo! 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 Nadie, ¿verdad? Contra este soberbia. Tiene que venir una virtud muy importante. Que es la humildad. ¡Ah! Viene del humus tierra. Que es tocar nuestra realidad. Tocar nuestra esencia. Ni más. Ni menos. Si no solamente quien soy. Guapo y carismático. Chulo y bello. Perseguido por las chicas. Sí, está bien, Guillo. Vamos entonces al siguiente pecado. El siguiente pecado es la pereza. La pereza. Híjole. Muchos de nosotros tenemos pereza. ¿Cuál pudiera ser un pecado o amigo de la pereza? ¡La hueva! ¡La hueva! ¡La hueva! ¡Qué bárbaro! Sí, así es. Esa gente floja que no quiere hacer las cosas. Esos macetones que no quieren ayudar a sus papás. O sea, no, no hay que ser macetón, ¿verdad? Hay que echarle ganas. Hay que ponernos las pilas. Hay que dejarla flojera a un lado. Eso nada nos ayuda. Por eso, contra la pereza, la virtud de la diligencia. Quiere decir, dilígete rápidamente a lo que tienes que hacer. No, bueno, la diligencia quiere decir, ¿verdad? Hacer con prontitud las cosas, ¿verdad? Atender con responsabilidad las cosas que tendríamos que hacer como niños, ¿sale? Obedecer, servir, ayudar, ser alegres, entusiastas, buena onda. Así es. Entonces, pereza es madre de vicios. Hay que dejar que entren otras cosas a nuestra vida. Y por último, tenemos la avaricia. La avaricia. Y un amigo de la avaricia es, tener muchas cosas, muchas, que me llenen, que me llenen. Soy avaricioso, lo quiero todo, lo necesito todo, dámelo todo, ya, ahorita, córrele. Así es. De repente, como que nos desesperamos, quisiéramos abarcar muchas cosas y tenerlas, porque pensamos que el tener o el poseer nos da cierto estatus. Quiere decir que a veces nos lleva incluso este pecado de avaricia. A veces, en cuanto tengo las cosas o deseo estas cosas, entonces, de alguna manera, pues yo me lleno, pues, de toda esa ingratitud de no valorar lo que tengo, desacreditarlo incluso a los demás y el tener en demasía sin generosidad. Porque esa es la virtud contraria. Ser generosos. Quiere decir, dar sin esperar recompensa. Muy bien, pues estuvo contigo el Padre Erick Preciado Santana y Gillo. Muy bien, vamos a decirles los siete pecados capitales para que se lo aprendan todos los niños que están ahí. Recuerda, el gasping, el gasping. Muy bien, envidia, lujuria, gula, avaricia, soberbia, pereza, ira, el gasping. Muy bien, muy bien. Que los que no se nos olvide todo esto. Dios los bendiga a todos. Estuvo contigo el Padre Erick Preciado y Gillo, el chavo más guapo de Chula Vista. Adiós, carnal, adiós.